Bienvenidos a una nueva entrega del curso de Photoshop para fotógrafos. Hoy vamos a hablar de algo que pertenece a eso que los profesionales llaman la preimpresión, las cosas que se hacen antes de imprimir una imagen. Si vais a mandar a un laboratorio o vais a imprimir vosotros una fotografía sobre papel, debéis de hacer varias cosas. Os las voy a contar en esta entrega de hoy y en la próxima. La de hoy la vamos a dedicar a una parte muy importante, que es el enfoque para impresión. Así que vamos a ello. Una vez que ya tengáis una fotografía terminada y lista para imprimir, ya tiene todos los retoques, lo primero que tenemos que hacer es sacar un duplicado. ¿Por qué? Pues porque los enfoques no se guardan. El enfoque depende mucho, si va a ser para web de una foto pequeña es una cosa, si es para pantalla es otra, si es para imprimir en papel es otra, así que no se guardan. Por lo tanto, nuestro proceso va a empezar por crear un duplicado de la imagen. Voy a venirme a imagen, duplicar. Me ofrece este nombre como copia, me parece bien, le digo OK y ya está. Tenemos una imagen de partida que es la misma de antes. Y a partir de aquí vamos a hacer varias cosas. Aquí podría haber un montón de capas por mi retoque y los procesos que le haya aplicado. Lo primero que haré será venirme a capa, acoplar imagen. Y lo segundo, duplicar el fondo. Hago CTRL J y a esta capa le voy a llamar enfoque, porque es ahí donde va a ir el enfoque. Muy bien, pues a partir de aquí vamos a empezar a trabajar en esta capa. Lo primero que voy a hacer es hacer doble clic sobre la capa de enfoque para que se abran las propiedades del estilo de capa. Cambiaré aquí arriba la opacidad, la voy a dejar en 66, nada voy a tocar aquí en medio. Y luego en la parte de abajo, en el fusionar, sí, voy a cambiar arriba, pulso ALT para separar este triangulito en dos mitades, ¿veis? Y la mitad de la izquierda, la que estoy moviendo, la voy a dejar en 230. Y la de abajo, voy a coger todo el triángulo, me lo llevo hasta que ponga ahí arriba en 10. Y cuando ya pone 10, pulso la tecla ALT y separo la mitad de la derecha para ponerla en 20. Con eso hecho, doy a OK y ya estoy listo para seguir adelante. Y voy a seguir aplicando un filtro. Me vengo a filtro, enfocar, y escojo el último, la máscara de enfoque. Se abre este cuadro, que tiene aquí una ampliación para ver cómo queda el enfoque. Y si me salgo de él, sale un cuadradito y allí donde yo pulse, por ejemplo en esta pared de aquí, se refleja en este cuadrado para ver el efecto al 100%. Así, voy a aplicarle unas cantidades fijas. Voy a ponerle en cantidad 320, en radio 0,6 y en umbral 4. Son cantidades fijas porque estamos haciendo este enfoque para imprimir una copia de un tamaño mediano grande en papel a 300 puntos por pulgada. Para eso sirven estos valores fijos. Y nos servirían para tener una imagen para pantalla 72 puntos por pulgada y 800 píxeles de ancho, por ejemplo. Muy bien, ya tengo eso hecho. Y lo siguiente, sin hacer nada más, porque desaparecería la posibilidad que os voy a enseñar ahora, que es la de venirnos a edición, transición de máscara de enfoque. La transición esa desaparece si haces cualquier otra cosa. Pues le voy a poner en la opacidad de esta capa el 70%. Y en el modo de fusión, en lugar de estar en normal, lo vamos a poner en luminosidad para que los colores no se afecten con este enfoque que hemos hecho. Cojo luminosidad y le doy a OK. Ya está. Ahora ya hay un enfoque ya aplicado. Veis, si hago no visible esto, se nota que ahí hay un cierto enfoque. Pero vamos a seguir adelante porque vamos a perfeccionar esto. ¿Cómo? Pues me voy a venir lo primero al modo de fusión de esta capa, la capa de enfoque, y la voy a cambiar a superponer o a overlay, si lo estáis usando en inglés. Y ahora vamos al último paso, porque me voy a ir nuevamente a filtro, ahora para escoger un filtro que está aquí en otro, filtro, otro, paso alto. Y este paso alto lo que hace es resaltar bordes en este modo en el que lo hemos puesto, en el modo de superponer. Y tengo que ponerle un radio de 2. Le doy a OK. Y ahora ya tenemos terminado el enfoque para impresión. Veréis, veo al 100% la imagen. Y fijaros qué maravilla de enfoque. Así era originalmente la foto y así queda después de aplicarle el enfoque. Veis que se nota muchísimo. A lo mejor antes os parecía que vuestra foto estaba enfocada, pero una vez que le aplicáis el enfoque os dais cuenta de que no, porque los sensores desenfocan, le dan mucha, demasiada suavidad a la imagen. Fijaros en las ramas. O fijaros, por ejemplo, aquí abajo en el primer término, en estas hierbas, cómo ganan con el enfoque. Así están enfocadas y así sin enfocar. Hay una diferencia tremenda. Así que esto es lo que podéis hacer para preparar vuestras imágenes para la impresión. Como todo este proceso que os acabo de enseñar es un poco tedioso y implica el realizar unos pasos determinados con unos valores determinados que se repiten siempre, pues es ideal para que hagamos una acción. Así que voy a borrar esta imagen sin grabarla. Voy a volverme a la imagen original. Y voy a hacerlo todo, pero grabando una acción. Me vengo lo primero de todo a la ventana y en ventana escojo acciones. Se ha abierto la ventana de acciones, así que me pongo en cualquier grupo que a mí me interese. Yo lo pongo en este de FD, fotógrafo digital, y voy a darle a la hoja en blanco para que empiece a grabar la acción. Doy clic. Me pide un nombre que le voy a poner, por ejemplo, enfoque 300 puntos por pulgada. Y le doy a grabar, con lo cual ya se enciende la luz roja de la grabadora. Todo a partir de ahora va a quedar grabado. Así que voy a repetir los pasos de antes de manera rápida. Me vengo a Imagen, Duplicar. Acepto el nombre. OK. Vengo a Capa y acoplo la imagen que traía, la original. Y ahora le doy a Control-J para duplicar el fondo. En la capa de fondo hago doble clic sobre el nombre y lo renombro. Y le pongo Enfoque. Ahora nuevamente hago doble clic, pero fuera del nombre, aquí, y voy a cambiar las propiedades del estilo de capa. Voy a poner 66 en el número de la opacidad. Me voy a venir aquí abajo. Pulsando la tecla Alt voy a llevar este valor hasta 230. Y en la línea de abajo, la capa subyacente, llevo todo el triángulo de la izquierda hasta el 10. Pulso la tecla Alt y llevo la otra mitad del triángulo hasta el 20. Con estos ajustes pulso OK. Ahora me voy a venir a Filtro. Y en Filtro voy a escoger Enfocar y Máscara de Enfoque. En Máscara de Enfoque voy a poner una cantidad de 320, un radio de 0.6, un umbral de 4 y le doy a OK. Y sin hacer nada más, entre medias me vengo a Edición, Transición de la Máscara de Enfoque, cambio la opacidad a un 70% y el modo de fusión lo voy a poner en Luminosidad. Doy OK y estamos enfilando el final. Me pongo en esta misma capa en la que estábamos y el modo de fusión lo cambio de Normal a Superponer. Y finalmente me voy nuevamente a Filtro, pero ahora voy a escoger otro y concretamente Paso Alto. Y en Paso Alto le voy a dar un valor de radio de 2 píxeles. Le doy OK y ya tenemos terminada la acción. Ahora basta con venir aquí abajo, pulsar el Stop, que es este cuadradito, y ya se ha dejado de grabar, pero tengo aquí una acción con todos esos pasos que se llama Enfoque 300 puntos por pulgada. Voy a tirar esta imagen nuevamente, la voy a cerrar sin grabar. Voy a venirme de nuevo a la imagen original, ¿veis? Era esta. Y voy a poner en marcha la acción a ver si funciona. Me pongo encima de ella, le doy al Play, ya ha duplicado la imagen y ya está. Ya ha acabado, ha sido prácticamente instantáneo. Si ahora lo vemos al 100%, podéis comprobar que en un instante ha aplicado todos los valores. Estos valores los determinó un gran teórico y práctico de Photoshop, que era Bruce Fraser hace ya muchos años, pero siguen siendo unos valores fantásticos para imprimir copias de calidad muy bien enfocadas. En la próxima entrega os enseñaré los otros trabajos que hay que hacer para la preimpresión antes de mandar a laboratorio o de imprimir en casa. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Pulsa en el botón para suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico.